El Señor nos ha levantado, ha soplado aliento de vida sobre nosotros, nos da una nueva oportunidad de vivir en su misericordia De permanecer bajo el pacto de su sangre y eso es digno de adorar, Él es digno de adorar, Él es digno de alabar Así para nosotros sea como cada servicio, cada adoración como algo ya de repente sistemático ¿Sabes una cosa? para Dios no lo es, para Dios un encuentro contigo es único, para Él es sagrado, para Él es tan importante Que la sangre de su Hijo Jesucristo fue derramada en la Cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener este encuentro esta noche Para que la gracia del Señor nos permitiera adorarlo, levantar nuestras manos a Él y decirle Señor te amamos, te adoramos Porque de otra forma tan solo con nombrar el nombre que para el pueblo de Israel era innombrable ya estaríamos, que haríamos muertos Y dijéramos Adonai, Yahvé si no fuera por Jesucristo sería imposible estar con Él Así que esta noche rindamos nuestro corazón en adoración a Jesús, a el amado al que lo ha entregado todo por nosotros Cierre sus ojos y disponga su corazón a adorar al Señor, ahí en las redes sociales también dispónganse ustedes a adorar al Señor En familia, en sus casas, los que están camino a sus hogares, tal vez los que están ya en su casa viéndolo desde un celular Aíslate de todo lo que te distraiga y permite que la presencia del Señor en este momento venga a tu vida Tome posesión de aquel lugar y entremos todos juntos en la presencia del Señor Cada gota de tu amor Es como un río, es como un río, es como un río, es como un río, es un río que inunda mi ser Tus palabras de aliento me dan la vida, me dan tu vida y me hacen creer Mi mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti Tu dulzura y cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por mí Cada gota de tu amor, cada gota de tu amor es como un río, es como un río, es un río que inunda mi ser Tus palabras de aliento me dan la vida, me dan tu vida y me hacen creer Mi mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti Tu dulzura y cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti Jesús Que no hay nada por ti Y vuelvo a mirar otra vez, la recompensa es mi vida, bendita a ti Jesús Y vuelvo a mirar otra vez, jamás me olvidaré, jamás me olvidaré Separado de ti, separado de ti, nada puedo hacer Mi mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti Tu dulzura y cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti Mi Jesús Tú eres mi camino, tú eres mi edad, tú eres mi destino, solo en ti confío Confío en ti, confío en ti, confío en ti Me miro a otro lado, mi alma está pegada a ti, tu dulzura y cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti Y Jesús Oh, 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 oh Mi cambia nada por ti Tú eres mi camino Tú eres mi verdad Tú eres mi destino Y solo en ti confío Tú eres mi camino Tú eres mi verdad Tú eres mi destino Y solo en ti confío Tú eres mi camino Tú eres mi verdad Tú eres mi destino Y solo en ti confío Tú eres mi camino Tú eres mi verdad Tú eres mi destino Y solo en ti confío Tú eres mi camino Tú eres mi vida Tú eres mi destino Y solo en ti confío Tú eres mi verdad Tú eres mi camino Tú eres mi camino Tú eres mi verdad Tú eres mi destino Y solo en ti confío Y solo en ti Y solo en ti Cambiaría Y solo en ti Y solo en ti Y solo en ti Te agradecemos Y solo en ti Y solo en ti Dile allí Mi mirada Mi mirada puesta en ti Y solo en ti Me asombra Estoy enamorado No cambiaría No cambiaría Te enamorado Te enamorado Porque el Señor Dice que nuevas son Sus misericordias Cada mañana Porque todos los días Él no duerme Cuidándonos Protegiéndonos Diciéndonos Que está ahí Para nosotros Porque su acción Más grande Fue entregarse En esa cruz Para decirnos Que nos ama Para demostrarnos Que no hay pecado Que Él no pueda borrar Que no hay pecado Que no pueda resercir Y que no pueda limpiar Que no nos puede Hacer nuevas criaturas No hay pecado Porque cada día Él está junto a ti Y te dice Sigue luchando Ten mi corazón Y mi débil ser Lávame tu amor Con tu gracia Aunque no haya fuerzas En mí Te alabo Aun cuando no tengo La voz Te alabo Aun cuando no entienda Él Porque Aún más fuerte Cántale Tu alabanza Cántale Todo mi pesar Llanto Llanto Y temor Tómalo Señor Tú me sostendrás Aún en la batalla Yo Te alabo Aún en medio Del dolor Te alabo Aunque en un infierno Sienta estar Aún más fuerte Te alabo Cantaré Cantaré Tu alabanza Cantaré Tu alabanza Cantaré Tu alabanza Cantaré Tu alabanza Mi alma Mi alma Solo por ti Eres tú Mi deseo Dios Mi alma espera Solo por ti Me paré hasta el amanecer Mi madre, solo por ti Eres tú, mi deseo, Dios Dios me espera solo por ti Cantaré, mi palabra veré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Cuando la mañana al fin alumbre Cuando la victoria en ti alcance Cuando este mundo deje atrás Aún más fuerte cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Siente y creciente Su perfección hasta el día Su venida Te amado, te esperamos Te adoramos Te cantamos Te cantamos Solo a ti Señor Señor La paz La paz El gozo Allí donde nadie Señor Puede entrar A perturbar Esas delicias Señor Que hay en ti Que hay en ti Jesús Quiero levantar Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Ven y llena este lugar Con tu presencia Descender Descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Lo que harás en ti Creo en ti Jesús Jesús Y lo que harás en mi En mi En mi En mi En mi Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Vamos cántelo conmigo Quiero levantar Yo quiero levantar A ti mis manos Señor Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Ven y llena este lugar Con tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí En mi Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mi Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás en mi En mi Vamos Dilo conmigo En mi Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria En mi Quiero levantar a ti mis manos Vamos, levanta tu voz al cielo y hilo Maravilloso Jesús, milagroso Señor Ven y llena este lugar con tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús Lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Amado mi Jesús Vamos una más Recibe toda la gloria 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 Todo es para ti Jesús Precioso Hijo de Dios Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Si tú crees dilo Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Vamos dale un fuerte aplauso al Señor Para Él es toda la gloria Toda la honra Amén Rey de Reyes Señor de señores Alfa y Omega Jesús Amén Amén Gloria al Señor Bienvenidos a su casa Su familia Redención El lugar donde encontrar Amén